Ok chicos, hay que planificar el siguiente asalto Tú Juan, te infiltrarás en la aldea que recién hicieron y nos darás información ¿Por qué yo? Porque eres valiente ¿En serio? No, porque eres tan completo inútil, veías algo productivo, te sacamos de la mansión hijo de... Ya me puse mi disfraz, parezco más aldeano ¿Pero por qué me dieron ropa verde? Tranquilo, ellos son estafadores corruptos y no se bañan Solo me falta jugar lol y seré igual a ellos Bueno, ya acabamos la aldea, vamos a repartir casas... ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Por qué eres verde? Racista ¿Pero quién eres? Y no lo niegas ¿Pero quién eres Roberto? Sí, obvio Ah, creí que fuiste a la mina Hola chico, ya volví de la mina, saqué ya... Bueno Roberto, te toca elegir trabajo Va ¡No se va a hacer nada! No quiero trabajar Ah, pero si no trabajas no te toca comida Vale, fotosíntesis Pero hay que hablar Literal no haces nada Mentira Desrobo comida y espacio Por tu culpa gente, te empezó a copiar y ya nadie trabaja La aldea va a colapsar Qué flojos Es lo que tú... Ok chicos, avancen No ma, ya llegaron Juan, ¿sigues aquí? Simón Oigan, ¿pero por qué me mandaron ropa verde? La neta creímos que te descubrirían y nos desharíamos de ti Pero buen trabajo Simón Bueno, ya me cagué a los pillagers Solo que desde el día no vivo Hola, nuevo esclavo ¿Qué onda? ¿No puedo comerciar? No hay sistema ¿Qué es esto? Como no comercio, no me podrás esclavizar ¿Por qué soy inútil para ti? Sí, la neta tiene Oye, no, no, no ¡Es bueno!